Sonrisa desdentada para ocultar sus labios de toda mueca ruiz. Lásitos colegiales en su encrespado pelo y un traje bien chillón absurdamente corto justifica el revuelo que a su paso dejó. Por Santa Catalina ella va de esquina a esquina como una reina en su corte atendiendo al personal y encendiendo fantasías por el lugar. Es Lolita Pluma, sí, Lolita Pluma que desde el río hasta el central pasea con toda autoridad su extravagancia circular. Amante protectora de quince o veinte gatos, cajita de cartón con chicles y retratos y ese alegre alegato de su conversación. Por Santa Catalina ella va de esquina a esquina como una reina en su corte atendiendo al personal y encendiendo fantasías por el lugar. Es Lolita Pluma, sí, Lolita Pluma cuando se vaya morirá un poco toda la ciudad desde Ripoche a la naval. Es Lolita Pluma, nuestra Lolita Pluma cuando se vaya morirá un poco toda la ciudad desde Ripoche a la naval.